Yo siempre doy el ejemplo de, tenemos una rampa que une el pasillo del anexo A con el C. Esa rampa le sirve a las personas con discapacidad, motriz, pero también le sirve a las mujeres que llevan un cochecito para ir al jardín. Que podamos entender eso, y que podamos entender que nosotros como trabajadores, a lo largo del tiempo, podemos necesitar un apoyo, podemos necesitar un ajuste. Porque eso hace que nosotros cambiemos nuestra actitud hacia todo lo que nosotros desde nuestras áreas hacemos en el día a día. Y esto es todo el tiempo sumar e inclusión hacia todos, hacia nosotros mismos, porque algún día nosotros podemos estar en ese lugar. El programa de formación e inserción profesional para personas con discapacidad se creó por resolución presidencial en el año 2013. La resolución es la 263 barra 13, para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, adhiriendo a las leyes 22.431, sus modificatorias y decretos reglamentarios. Y en sintonía con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El programa está coordinado por un equipo interdisciplinario de profesionales del área de la salud y de las ciencias sociales, que trabajan día a día por la plena inclusión de las personas con discapacidad. Cuando una persona ingresa para lograr la equidad de oportunidades, lo que hace el equipo es ver cuáles son los apoyos o los ajustes que necesita esa persona para desenvolverse en el ámbito laboral, en equidad de condiciones. Lo importante de los apoyos es que son flexibles también. Estos apoyos se van rediseñando en el proceso de seguimiento de las personas. La persona ingresa a trabajar y en una reunión que tenemos de equipo y también contemplando a la propia persona, se diseña el apoyo. El apoyo o el ajuste. Un ajuste, para que te des una idea, puede ser un lector de pantalla para una persona ciega. Eso es un ajuste. Un ajuste puede ser una modificación en un horario, que podría ser una reducción horaria, de acuerdo al tipo de discapacidad. Podría haber una discapacidad que tenga algún brote, necesitar rediseñar el horario. Esto se trabaja con el trabajador, se trabaja con el equipo de trabajo, se trabaja desde recursos humanos. Y además hay que atender a la subjetividad de las personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que dos personas con la misma discapacidad puedan requerir de apoyos diferentes. Porque ellos se sienten mejor con uno o con otro. Por ejemplo, hay gente con discapacidad visual que prefiere la tecnología y hay gente con discapacidad visual que prefiere el sistema braille a la hora de leer algo. Y nosotros desde el programa lo que hacemos es respetar lo que las personas deciden que quieren como apoyo. Y nuestra área se encarga de coordinar los esfuerzos para generar esa cadena de accesibilidad que necesitamos lograr, que no tiene que ver con que solamente una persona pueda acceder, sino que pueda desempeñarse. Y para desempeñarse necesitamos de las computadoras que sean accesibles, necesitamos de barandas, necesitamos de rampas. Entonces hay todo un trabajo coordinado desde el área, en conjunto con las distintas áreas de la Cámara que tienen competencia en la toma de decisiones para generar accesibilidad. Así como hablaba de los apoyos a las personas y de todo un trabajo de seguimiento de ese proceso de inclusión una vez que una persona ingresa, también hay un trabajo con el área que va a recibir a esta persona que va a empezar a trabajar. Cuando la persona va a ingresar nosotros vamos al lugar de trabajo y hablamos con los compañeros, les explicamos acerca de las características del nuevo trabajador y lo que hacemos es un trabajo de concientizar, ver cuál es el imaginario que ellos tienen en torno a la discapacidad y poder empezar a remover barreras que son más bien actitudinales. En realidad las principales barreras son actitudinales porque son desde el lugar en que nosotros hacemos todo lo que hacemos. Entonces hay muchos prejuicios, hay muchos mitos y lo que hacemos es, a través de este trabajo, es poder deconstruir todos esos prejuicios, todos esos mitos. Uno está acá 30 años quizás, o si alguien entra a los 20 podría estar 30 o 40 años. En esos 30 o 40 años que va a trabajar acá en la Cámara, yo he visto mucha gente que ha adquirido una enfermedad y que esa enfermedad ha sido una secuela, luego una discapacidad. Entonces cuando nosotros pensamos que a nosotros nos puede pasar eso, entonces siento como que nuestra actitud hacia eso puede ser diferente. Y acá está la creencia como de que la discapacidad es algo con lo que uno nace. Y sin embargo la mayor cantidad de discapacidad es adquirida. Entonces bueno, poder tomar esa conciencia y poder lograr que todo lo que se haga en la Cámara incluya la mirada de la accesibilidad.